¡Suscríbete al canal! Nos da la sensación de que en la Cámara de Diputados, al menos el resultado va a ser mucho más parejo de lo que fue en Senadores. El tema es ver cómo se termina de acomodar la cuestión en la Cámara de Diputados y cómo baja eso a la legislatura. O sea, cuáles son los acuerdos políticos que se pueden dar a nivel nacional y que tengan una repercusión aquí en Córdoba. Por eso me parece muy interesante la visión de nuestro invitado, porque pertenece al Gobierno Nacional, pero es el único representante que tiene la legislatura, justamente del Gobierno Nacional, en una legislatura totalmente polarizada. Es un 34 para el oficialismo, 32 para la oposición y 4 votos que están ahí en el medio, entre ellos el de nuestro invitado. Bueno, Agustín Espachesi es legislador de la Libertad de Avanza y es casualmente una voz muy autorizada para hablarnos de esto, ¿no? ¿Cómo se ve en el plano local esta posibilidad de una aprobación o avance sobre el DNU? Agustín, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, Julio, compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay algo de esto que decía Diego? Digo, hay una expectativa marcada sobre la posibilidad de que de una vez por todas se pueda avanzar en el DNU con una aprobación, con una aceptación de los criterios y los temas que se proponen allí. A ver, hoy hay una gran expectativa, no solo en los que nos dedicamos a la política, sino en la población en general, ¿no? Hoy un pyme se tiene que poner a pensar a la hora de tomar un empleado, con qué legislación me va a tomar, me va a tocar. ¿Vas a firmar un contrato de alquiler? Lo firmo ahora. Espero que caiga, espero que lo aprueben. Es toda una sensación de incertidumbre que en poco ayuda a volver al desarrollo del país, ¿no? O sea, algo que necesitamos, que la gente vuelva a invertir, que la gente vuelva a generar empleo, que volvamos a laburar. ¿Y para ustedes se ha perdido tiempo? Muchísimo, un tiempo sumamente valioso. En enero deberíamos haber tenido ley ómnibus, por lo menos. ¿Pero cuánto tiene que ver, Agustín, ahí las reacciones que tuvo el presidente? Porque, por un lado, llama a convocar a los gobernadores al diálogo, y por otro lado, que en Twitter parece que se transformará, ataca permanentemente. ¿Cuánto tuvo que ver mi ley en esa demora? Mirá, Diego, me consta que había acuerdos alcanzados que luego no se cumplieron. Y frente a la traición, pero no solo a la traición personal, sino a la traición a la gente, ¿no? Que fue ese 57%, ese 75% de los cordobeses que apoyaron a Javier Milay para que llegue a la presidencia de la nación, se sintieron traicionados. Y la verdad que hay una cosa que es para resaltar, que la vieja política no logra entender cómo funciona Javier Milay. O sea, Javier Milay, él no tiene marcha atrás, pero no por testarudo, sino porque está convencido que esta es la solución para Argentina, porque no solo ha pasado en otros países del mundo, es lo que las ciencias económicas indican. Entonces, creo que la corporación política tiene que entender que llegó un momento donde le toca dejar de lado muchos de los privilegios que ha gozado durante décadas y decir, bueno, llegó el momento de que la gente crezca y pueda empezar a decidir en libertad y pueda ser protagonista de su vida. Agustín, decís que te consta de que hubo acuerdos que no se cumplieron. ¿Te referís de pronto a conversaciones, a acuerdos políticos con el peruanismo de Córdoba? Pues desde el peruanismo dijeron que no hubo nunca ningún acuerdo. No, a ver, sí hubo acuerdos, sí hubo conversaciones y la realidad que después sí dinamitaron. ¿Y en qué temas? No, a ver, se puede apoyar esto, no se puede apoyar, muchos son públicos. A ver, cuando el gobernador dijo que nuestro límite son las retenciones, es porque el resto estaba acordado y después el límite no fueron las retenciones a las economías regionales, fueron los superpoderes, fueron la privatización de empresas públicas, cada vez te iban corriendo un poquito más el arco. ¿Y cómo repercute acá, Agustín? ¿Cómo esas negociaciones, después algo de eso se ve en la legislatura de Córdoba? Mira, nosotros en nuestro caso nos han dicho que somos terroristas, que nos fuimos a encuentro vecinal y en realidad hemos votado proyectos de todos los espacios políticos, porque nosotros votamos en función de lo que creemos humildemente de nuestra posición, que es mejor para los cordobeses. O sea, nosotros no vamos a negarnos a votar una buena ley que proponga el Ejecutivo de la provincia por un mandato de gobierno nacional. El gobierno nacional tampoco lo haría, nos conocen y además ellos tampoco son así. Nosotros buscamos el bienestar de la gente. Entonces, nos lo votamos en función de eso. O sea, no hay una bajada de línea del gobierno nacional. No, jamás. Digamos, lo más lógico sería para un bloque, en este caso estás vos solo. Sí, sí, pero eso no existe. Ahora, ¿son temas que se comparten o por ahí en una de esas Córdoba está más interesada? Porque en este caso, ante la necesidad de la libertad de avanza, puede que también a Córdoba lo une el espanto. Córdoba está detrás de fondos para la caja de jubilaciones, está necesitando coparticipación. Algunos dicen que el gobierno de Llargora está muy preocupado por el recorte en lo que significa la coparticipación. ¿No habrá algo de eso? Mirá, la coparticipación no se ha tocado nada. Es una ley nacional, va por goteo de manera cotidiana. Los impuestos coparticipables nunca dejaron de llegar a la provincia de Córdoba. Lo que sí se cortó fue el Fonadi, el Fonil, perdón, que nosotros propusimos en la legislatura de Córdoba que sobraba plata, que se utilizara la pauta publicitaria de la provincia de Córdoba para reemplazar ese fondo y de manera muy curiosa el kirchnerismo y la izquierda votaron en contra de los trabajadores que dicen representar y perdimos esa elección 36-34. Se quitó el subsidio del transporte que nosotros criticamos. Che, si lo vamos a quitar lo quitemos para todos, lo quitemos como pasó ahora, para el AMBA, para CABA y para todo el interior. Si lo vamos a quitar que sea para todos. Ley pareja, en este caso es rigurosa, es dura, pero bueno, no siento un precedente de tanta disparidad. Desde nuestro momento, ¿me repetís la pregunta, Diego? Yo te quería preguntar, Agustín, si en algún momento vos te sentiste presionado por alguna de las partes involucradas cuando ustedes, los legisladores, prácticamente no se pueden levantar de la banca porque se desbalancea el número, pasa a uno a favor o a uno en contra. ¿Vos te sentiste presionado? En nuestro caso, soy el único legislador que no faltó un miércoles en la legislatura. Todos los miércoles fui y me senté en mi banca. Yo vi en diciembre, a Juntos por el Cambio, no sentarse y hacer la legislatura de quórum porque le habían presentado un proyecto sobre la hora. Solamente por eso, ni siquiera lo habían leído, ¿no? Dijeron, no, ustedes nos traen esto ahora, nosotros no nos sentamos. Está bien, es una posibilidad. Después lo vi al peronismo hacer lo mismo, ¿no? Es decir, no, vamos a sesionar miércoles por medio cuando haya acuerdos, interés en común, leyes. A ver, nosotros nos pagan unos tremendos sueldos para sentarnos a sesionar. ¿Estás de acuerdo con sesionar miércoles por medio? No, yo creo que hay que sesionar todos los miércoles. A ver, somos legisladores, nuestro trabajo es legislar, trabajar en comisiones y legislar. Muchas de nuestras peleas conjunto por el cambio, después vienen y te traen los proyectos para tratar sobre tablas. El miércoles, la semana pasada, 17 proyectos sobre tablas. ¿Vos pensás que una persona tiene la posibilidad en dos horas, que es desde que termina la labor parlamentaria hasta que nos sentamos en la legislatura, leer 17 proyectos en profundidad, analizarlos e informarse una opinión? Imposible. Por eso existe el camino de presentar un proyecto, se discute en comisión y vas al recinto. Si en comisión te lo quieren cajonear, hay pedidos sobre tablas. Pero no puede ser que la moda sea, quiero una foto en el diario, quiero sentirme importante, lo tiro sobre tablas al proyecto. No puede pasar más eso. ¿Hace ruido en el partido, aquí a nivel provincial, todos estos guiños que hay en favor de Luis Juez como posible referente de mi ley en Córdoba? A ver, hablo de título personal, el Luis Juez no veo y creo que no voy a ver nunca un referente. Yo he sido muy crítico siempre de la figura de Luis Juez, una persona que en el año 89 empieza a militar con de la Sota. Mene pasó a ser menemista, de vuelta es de la Sotista, es queriatista, de la Sotista. Forma su propio partido en alianza con el kirchnerismo en el 2003 al 2007, con quien se pelea, no por los hechos de corrupción, sino porque no avalan su denuncia de fraude. Desde el 2007 al 2015 se va a militar con Wiener, Stolbizer, la izquierda argentina. En el 2015 ingresa Juntos por el Cambio, luego de lo acontecido del kilómetro cero en Marcos Juárez, para romper con Juntos por el Cambio y ir como candidato intendente con Olga Ruitora, la que había denunciado penalmente tres veces. Vuelve a Juntos por el Cambio, siendo una persona que no tiene una ideología definida. Yo lo he escuchado decir, yo voté orgulloso la estatización de YPF. Mi padre se sentiría orgulloso de verme hacer esto. La verdad que siempre me pone en duda qué es lo que va a hacer Luis Juez, una persona de convicciones pocas claras. ¿Cómo se hace pensando? En el 2025 las elecciones de medio término y en el 2027, en el próximo turno electoral, falta mucho. Pero ¿La Libertad Avanza puede formar candidatos propios o se sigue dependiendo mucho de la figura de Milay? A ver, la dependencia de la figura de Javier es clave, ¿no? Hoy es lo único, ¿no? Pero creo que sí se pueden ir formando cuadros, vemos cómo gente del sector deportivo, académico, empresarial, del mundo laboral, vienen a trabajar en la Libertad Avanza. ¿Pero no tenés tiempo para instalar alguna figura? Yo no veo problemas, porque yo lo que quiero es consistencia ideológica. Yo soy con sectores del PRO que lo siento muy próximo. ¿Me entiendes? Tenemos la misma visión sobre la educación, sobre la salud, sobre la economía, sobre la seguridad. Se está trabajando, Agustín, en un armado, más desde a nivel nacional, ¿no? Entre PRO, La Libertad Avanza. Hay diputados de La Libertad que están, de Córdoba, que están en ese armado. ¿Se puede conocer algo de esto? ¿Crees que por ahí un poco es el camino? ¿Un frente liberal, justamente? Yo creo que va mucho más por ese lado que por el lado de decir, che, nos vamos a juntar con determinados dirigentes del radicalismo y no ponga a todos en la bolsa, guarda. O sea, siendo una persona que no viene de la política, desde el día de diciembre estoy en esto, en la legislatura he conocido un montón de intendentes radicales en el interior sumamente valiosos. ¿No? O sea, tipos que han llevado las cuentas ordenadas y demás. Después ves otros, ¿viste? Que te asustan, digamos. Pero lo que se ve hasta ahora, Agustín, es un milay muy pragmático y a mí me parece que en una elección necesitas a alguien conocido, alguien que ya esté instalado y que te pueda llegar a dar una victoria para que La Libertad Avanza, eventualmente gobierne Córdoba y juez ahí calza justo. Juez de Estado... Pero vamos a ir por parte. O sea, ¿vos querés ganar por ganar? ¿Para vos ganar es todo? Para mí no. A mí en el 2019 creo que saqué 0,60% de los votos. En el 2021 saqué el 1% de los votos. Para mí ganar no es todo. Porque si vos no llegás con un bloque, con convicción ideológica, con coherencia ideológica, te pasa lo que le pasó a Macri en el 2015. ¿Quería aprobar una reforma laboral? ¿Los radicales de la coalición cívica? No, señor. ¿Quería privatizar alguna de las empresas del Estado? No, señor. ¿Necesitamos bajar el gasto? No, señor. Entonces, necesitamos llegar, pero llegar con gente que piense como pensamos nosotros. Con todos los defectos, errores y demás, ¿eh? Bueno, pero prefiero llegar con gente prueba y con gente que comparta nuestros ideales, sino que a la hora de sancionar una ley no voy a poder. Es decir, juez definitivamente no, por lo que queda claro. No, a ver, yo no sé. Además no sé quién para poner bolillas negras. A ver, por ahí Luis juez y profundamente las personas cambian y mejoran. ¿Me entiendes? O sea, Luis juez puede haber hecho una maduración política de la mano. A ver, la sociedad ha hecho una maduración política. Sí, pero el caminito que marcaste vos mismo, Agustín. Pero si hubo gente que no quiere la sociedad argentina en el 2007, es contundente. Hasta hoy, lo que ha madurado la sociedad en este periodo, sería incapaz de poner una bolilla negra a una persona. Si yo veo que realmente él representa esa idea, adelante. El año pasado en las elecciones de gobernador, ¿por qué no fuimos conjunto por el cambio? Nos sentamos con Barcer y no había un plan de materia educativa, de materia económica. ¿Qué vamos a hacer con las empresas estatales? ¿Y qué querés que te diga? Si digo que la mantengo estatal, se enojan los del PRO. Si digo que la voy a priorizar, se enojan los radicales. Va a ser gobernador, va a tomar decisiones. Está claro. Bueno, y complicado para que, en realidad, es poco o corto el tiempo para que ustedes puedan forjar un propio candidato, ¿no? Hay mucha gente valiosa dando vuelta en el ambiente Córdoba, te repito, gente del ambiente académico, gente del ambiente deportivo, empresarial, profesionales, que tienen autoridad y nivel de conocimiento en la sociedad. Vamos a tener gratas sorpresas para la lista del 2025. Al menos la última de mi parte. Javier Milei había hecho algunos posteos en estas últimas jornadas, después de la caída del DN1 en el Senado, poniendo dudas respecto al tema del Pacto de Mayo. ¿Vos particularmente confías en que se pueda acceder o llegar a él? A ver, creo que las próximas dos o tres semanas son decisivas en cuanto al Pacto de Mayo. Para llegar al Pacto de Mayo se estableceron una serie de condiciones previas. Vamos a ver si esas condiciones se cumplen. ¿Vamos a tener ley ómnibus o no vamos a tener ley ómnibus? Porque es claro, o sea, Argentina está rota por donde lo veamos. 57% de pobres, 60% de los chicos afuera del colegio. En materia de inseguridad ni vamos a hablar. La salud está destruida, desbastada. Hay que ir a una guardia, a un hospital público para ver lo que pasa. Pero claramente hay que apostar a que eso suceda porque los argentinos lo necesitamos para poder mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos la ley ómnibus, necesitamos el Pacto de Mayo para saber que tenemos un país con futuro, por lo menos por los próximos 20 años. Agustín Esfacchesi, muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Muchas gracias a todo el panel. Bien, despedimos entonces al legislador de La Libertad Avanza. Vamos a la próxima pausa. Ya en instantes nada más. Hablamos del tema de seguridad y especialmente camino a las escuelas. Ya seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!